Casi dos toneladas de cocaína fueron incautadas en una isla deshabitada de la región indígena Gunayala en el Caribe Panameño, dijeron las autoridades el lunes. La incautación es una de las más grandes registradas en los últimos tiempos y refleja una de las preocupaciones de las autoridades sobre las vulnerabilidades al tráfico de drogas de muchas zonas indígenas apartadas. Las unidades nuestras van al sitio, capturan a dos ciudadanos, un panameño y un colombiano, los cuales se encontraban en la custodia de cinco caletos. Dos personas fueron detenidas, entre ellos un indígena. Se empieza a hacer el acto de desenterrar la droga, dando al final el resultado de 80 sacos de la droga conocida como cocaína, de acuerdo a la prueba de campo, que al final nos produce en 1979 paquetes de esta droga conocida como cocaína. Panamá tiene costas con Mar Caribe y el Océano Pacífico y colinda con Colombia, por lo que es una de las rutas utilizadas por el narcotráfico.